...muchísimas cosas y nos habló sobre también, tú sabes que como causa tanta sensación también la comunidad gay está enloquecida con él. Así es que veamos este reportaje, el reportaje. ¡Ah! ¡Vamos! Andrés Márquez, el margilloso por muchos años, ha sido uno de los cantantes jóvenes consentidos sobre todo por las chicas. Y aunque tiene años picando piedra, buscando un lugar dentro del medio, ahora regresa a la radio con fuerza con un nuevo tema musical. Siempre he sido muy luchón, me gusta lo que es la farándula, lo que es el medio, la música, lo que es el cine. ¿Sigues gastando mucho dinero eso de los coches? La verdad sí, a veces mucha gente me mira en la calle y a veces voy a la subasta, si no compro mi carro y lo convierto al revés y al derecho. Y la gente me dice, bueno, ¿qué onda contigo? Ya en la música, sé rolling, ¿no? La música es mi prioridad, pero a mí mi pasión son los carros y me gusta experimentar con carros, hacer este, hacer otro y siempre no lo voy a dejar. Andrés Márquez, el macizo, tiene un no sé qué que alborota las féminas. Las hijas quieren saber cómo estás en el corazón. ¿Ya, ya, ya tenemos víctima o todavía no? No, todavía no, te sigo soltero, este, ahí para todas las muchachitas, bueno, pues este, yo pienso que no he encontrado a la que en verdad me tenga confianza, la que en verdad me comprenda, la que no sea celosa, la que acepte de que si tú en un escenario me abrazan, me besan, es mi trabajo y pues bueno, eso no puedo negarles un beso. No, pues así sí va a estar duro encontrarse una valiente que tenga que hacer de tripas corazón, porque varias veces hemos visto cómo se rezuquean a este bombón. José José decía que cuando tú te subes a un escenario, tú te debes al público, hasta que ya se vaya la última persona, eso no lo tienes que ir, ellos pagaron por ir a verte, si quieren ver tu abrazo, pues como negárselo, ¿no? Al macizo, ¿qué le gustaría tener más chico? ¿Más chico? Yo pienso que el mundo, ¿no? Porque yo me como el mundo entero, yo pienso que, este, no me canso de recorrerlo, quisiera recorrerlo todo. ¿Qué es lo que te gustaría tener más grande? Más grande, pues yo pienso que la carrera, ¿no? Este, yo pienso que tener más tiempo, más, este, yo pienso que más vida, ¿no? Porque yo pienso que nunca sabe uno cuánto va a vivir, pero pues si llega a los 100, ya, eso ya es súper ganante. ¿Del 1 al 10, qué puntuación te das o te han dado en el Chaca Chaca? Pues yo pienso que de gustos a gustos, pero yo nunca he tenido quejas. Y escuchen qué piensa de cada vez que son más dentro de la comunidad gay, que lo siguen y hasta lo desean. Si tú logras, este, a captivar a todas sus fans y si hay fans gays y todo, digo, qué bueno, qué bueno que sigan tu música y que te apoyen, se respetan sus preferencias. Pues ahí tienen las declaraciones de Andrés Márquez, el macizo. Dime, Ronito, ¿tú qué quieres tener más grande? Porque yo la cartera para gastar más y contribuir a la economía. No me pongas en ese compromiso en Televisión Nacional, pero yo diría la lengua. ¿Cómo qué? Que la lengua, la lengua. Ay, no, Raúl, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos preguntando? Hombre, ¿qué es lo que yo quiero tener más grande? Exacto. Ay, Dios mío santo. Jessica, déjame explicarle porque tenemos aquí algo que hemos encontrado. Hace unos días atrás.